Ok, buenos días, buenos días a todos. Hoy corresponde el capítulo catorce. Vamos a tratar de encontrar aquí algunas algunos detalles que que pueden servirnos para nuestra vida diaria. Comienza el capítulo diciendo esta es la palabra del señor que vino a Jeremías por con motivo de la sequía. Esto es interesante aquí porque esta sequía aquí en el texto aparece así como que de nada, ¿no? A mí me hace recordar que hemos leído también entre los profetas, entre los reyes, la sequía grande que hubo en tiempos del rey acá. Pero aquí el señor Jeremías le pregunta al señor por esa sequía. Bueno, ¿y esto qué? Mire como dice, Judá está de luto y sus ciudades fallecen hay lamentos en el país y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles mandan por agua a sus siervos y ellos van a las cisternas pero no lo encuentran. Avergonzados y confundidos vuelven con sus cántaros vacíos y agarrándose de la cabeza. El suelo está agrietado porque no llueve en el país. Avergonzados están los campesinos agarrándose la cabeza también. Aún las siervas en el campo abandonan sus crías por falta de pastos. Parados sobre las lomas desiertas y con los ojos desfallecientes los sanos salvajes jadean como chacales porque ya no tienen hielo. Este, interesante, ¿no? Esta descripción de una sequía, ¿no? Este, lo refiere con palabras como luto, como desfallecimiento, este, como las casas de agua, las tierras agrietadas, hasta ni los nobles ni los pobres se encuentran reposo, ni los animalitos silvestres. Nada, ¿no? Ahorita estaba escuchando mientras saludábamos que en algunos sectores de la ciudad está lloviendo aquí, estoy oyendo unas gotitas pequeñas aquí, parece que en el centro nada. Pero la sequía que hemos tenido es fuerte. Este, fuerte el tiempo del verano muy largo acá. Este, muy caliente, muy seco. ¿Cómo son las consecuencias que tenía? Pero fíjate que aquí, viene como que explicando la razón de todo esto. Dice, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, señor, ya estoy aquí porque hay un teléfono que está sonando por ahí. Este, bueno, sigamos. Entonces dice, aunque nuestras iniquidades nos acusan, tú, señor, actúas en razón de tu nombre. Muchas son nuestras inferioridades, contra ti hemos pecado. Esto es interesante, porque esta sequía parece tuvo efectos devastadores entre la gente, provocando la desesperación de las personas, entre los ciudadanos, los poderosos y los poderes todos. Cuando hay, seguro lo que dice el versículo 7, cuando cuando la cosa es espiritual, todo el mundo, todo el mundo lleva. Y cuando yo leo porciones de la escritura como esta, a mí es muy difícil no tener, no queda en la tentación de pensar que la situación de nuestro país aquí, entre nosotros, todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años, yo diría, sobre todo los últimos 8 o 10 años, es consecuencia, son consecuencias de, de, de elecciones espirituales. Este, hay, hay, yo, en este caso yo digo que nosotros acá hemos hecho muchas cosas aquí en el país que probablemente podemos provocar a Dios, ¿no? Este, bueno, no quiero entrar en detalle para no herir a nadie, pero, pensemos, ¿no? Después vamos a seguir viendo. Dice aquí versículo, en el versículo, aquí estamos en el versículo 7, nuestras iniciativas nos acusan. Este, y tú actúas en razón de lo que tú eres, porque muchas son nuestras infidelidades. Y yo insiste, contra ti hemos pecado. Este, y eso es parte de lo que allá el salmo dice, contra ti, contra ti solo es pecado, buscando redención, buscando ser aceptado nuevamente. Porque te encuentras con, entonces viene aquí un cambio que quizás no gusta, ¿no? La gente describe a Dios como un, como un hombre débil, como un peregrino, como un, un héroe que no quiere hacer nada por lo suyo, ¿no? Dice, ¿por qué te encuentras con Dios como un guerrero impotente para salvar? Señor, tú estás en medio de nosotros y se nos llama por tu nombre, no nos abandones. Aquí el profeta, este, intercede por el Señor. Este, a mí me parece que Jeremías lo que está expresando aquí es un tremendo amor por el pueblo. Y más adelante vamos a ver cómo lo hiciste y cómo entendemos algo que sucede en el Nuevo Testamento. Pero sigamos acá. Entonces, hay preguntas, ¿no? Pero fíjate que aunque Jeremías le intercede, Dios le manda a Jeremías, en el versículo 11, dice, no ruegues más. Dios le dice a Jeremías, hazme un favor. Por favor, no me ruegues más por el bienestar de esta gente. No me lo menciones más. No más, por favor, no más. Miren, aunque ayunen, no escucharé sus clamoras. Aunque me ofrezcan holocaustos y ofrendas de cereal, no los aceptaré. En verdad, oh, voy a exterminarlos con la espada, el hambre y la peste. Entonces, uno se pone ahí un billeto de esto durísimo, porque yo, ah, bueno, no, hay una cosa que se me olvidó aquí mencionar, me pasé por encima del versículo 10, ¿no? Este, el Señor, cuando Jeremías le habla de eso a Dios, el Señor le dice, a este pueblo le encanta vagabundear, no refrenan sus pies, por eso yo no los acepto, sino que voy a recordar sus iniquidades y voy a castigar sus pecados. Entonces, pues, cuando le dice, mira, no me ruegues más por ahí, no me foge, ya, ya está bueno, ya, mira, estoy hasta aquí. ¿Ok? Entonces, este, sucede lo que tiene que suceder. Dice que, este, no lo voy a, no lo voy a, 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 a escuchar. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo un Dios tan fiel a sus promesas? Porque Dios es fiel. En hebreo se nos decía fiel es el que prometió. ¿Ok? Este, aquí no quiere escuchar. ¿Por qué, por qué un Dios, este, fiel, con muchas promesas? Aquí no quiere, no quiere escuchar. Siempre leemos y, y, ¿no? Que el pueblo hizo lo malo, que adoraron en lugares altos, que, que este rey era peor que el otro, que el pueblo hizo, que volvió a hacer y que se volvió a rebeldar y que provocaron hacerlo. Y uno lee ahí la porción y, 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 y no, y uno lee y sigue derecho y no, no se siente tan, tan fuerte la cosa. No, pasó. ¿Sí? Pero así sería. O sea, aquí, sin que nos dé tantos detalles, así sería la maldad, así sería la, lo repetitivo de todo eso, que Dios está cansado. Imagínate cuando alguien te molesta o te, te agrede, te insulta y tal, que la gente dice, no, mira, ya me tienen cansado. Ya me siento, ya, ya no aguanto más. Esa expresión, quizá alguno lo ha dicho, mira, ya, me tienen hasta el gorro. Ya, ya no más. Esto es lo que, lo que está pasando aquí, mira, cuando tú estás así que la gente te, 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 la gente te fastidia, la familia, lo que sea, la situación del país, tú estás, ya, 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 ya estás a punto de explotar. Eso es nosotros que somos, que no tenemos, que no somos santos, que no somos puros como los dios. A un dios santo, un dios puro está aquí, ya, ya está, ya está, ya, ya, ya se agotó. Mira, no me, mira, y remía, como cuando una vez se habla con la gente, mira, tú quieres hablar conmigo, no me menciones a tal persona. Ya, 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 ya tranquilo. Ve, cada quien lo, en lo suyo. No me lo menciones más. El versículo 13a, y Señor, mi Dios, los profetas le dicen que no se enfrentarán con la espada, ni el hambre, ni la, ni, sino que tú le concederás una paz duradera en este lugar. Entonces, el Señor me contestó, mentira, es lo que están profetizando en mi nombre esos profetas. Yo no he enviado a nadie. Ni les he dado ninguna orden, ni siquiera les he hablado. Los que están profetizando son visiones engañosas, adivinaciones malas y delirios de su propia imaginación. Es un invento de ellos. Es un invento túnico. Por eso así dice el Señor, en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre, sin que yo les haya enviado, y que además dicen que no habrá espada ni hambre en este país, ellos mismos morirán de hambre y a filo de espada. En cuanto a la filo de espada. El pueblo al que profetizan se ha arrojado las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada, y no habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus esposas, ni a sus hijos, ni a sus hijas, también les echaré en estima su propia maldad. Fíjate que en esta otra porción de 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 la intercesión de Jeremías, este, él justifica al pueblo, él trata de justificar al pueblo, porque 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 cuando a la hora de interceder, y casi todos los reconciliadores, pues, hacen eso, ¿no? Oye, tratan de minimizar el 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 la ofensa, el el agravio, en fin, y aquí, Jeremías se lo atribuye a lo que los profetas, los falsos profetas están diciendo, mira, es como casi como decir, no, mira, es que ellos no tienen la culpa, los engañaron. Como aquí, aquí nos engañaron, y por eso que el país está como está. Nos engañaron, pero uno quiere, la gente quiere creer también. O sea, hay decisiones que uno toma. Oye, tú estás viendo lo que está pasando, y de repente te vienen con un cuento diferente. No. Este, si eran falsos profetas, claro que sí. Y en Jeremías, vamos a ver, otro, otro, cuando ya empiece, cuando ya se hable del del cautiverio en sí, este, que hablan de los profetas, no, eso va a durar solamente dos años. Y Jeremías diciendo, no señor, ningún dos años, setenta años mismo. No, que esta situación del país va bien, ya van a regresar los hermanos, los hermanos aquí al país, ¿no? Ya, ya vamos a ver cómo, cómo Dios nos enseña de eso. Los profetas iban a sufrir las consecuencias. Dice, ellos mismos van a sufrir, pero el pueblo también. Así va, los profetas, los profetas no más. No, ellos también. La culpa de todo la tiene Satanás, ¿sí o no? No, claro que sí. Pero tú decides también. Hay una, hay una, hay una guerra espiritual dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra vida. Si uno decide, claro que hay maldad, claro que Satanás es el, 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 el padre de mentiras, es un homicida, claro que no es. Dice que, que, que Satanás ha sido homicida desde el principio. Cuando habla mentira, de sí mismo está hablando. Pero entonces luego dice que hay, que hay este, hijo de Satanás. Usted es un hijo de vuestro padre, el diablo, le dice Jesús a todos ellos. Porque ustedes hacen las obras de, de, de su papá. Entonces, claro que Satanás es el autor de todo eso, pero, ¿y tú qué? Imagínate, el, 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 el hombre le es, este, fiel a la esposa y dice, ¿y qué pasó? No, Satanás es un de rata. No, ¿qué te pasó aquí? No, es que Satanás me puso una, una trampa. Satanás me persigue. Sí, pero tú te dejas alcanzar. Es que, o sea, le quieren echar la culpa a lo que no es. Bueno, o que sí es, pero escurriendo el bulto, ¿no? Entonces, aquí Geremías anda el metido. Diciéndole a Dios, ¿tú sabes qué? No, no es culpa de ellos, es culpa de los profetas. Satanás es un de rata. No, señor. Entonces, fíjate, todavía dice, tú le dirás lo siguiente, dice el versículo 17. Ah, porque dice el 16, que al pueblo también le va a pasar lo mismo. Entonces, tú le dirás lo siguiente, que corran lágrimas de mis ojos día y noche sin cesar, porque la virginal hija de mi pueblo ha sufrido una herida terrible, un golpe muy duro. Si salgo al campo, veo los cuerpos de los muertos a filo de espadas. Siento en la ciudad, veo los estragos que el hambre ha producido. Tanto el profeta como el sacerdote ejercen en el país sin conocimiento. Mucho cuidado con lo que digamos. Mucho cuidado. Dice luego, has rechazado por completo a Judá, detestas acción. ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esto está diciendo el profeta. Estábamos, esperábamos tiempo de paz, pero nada bueno, recibimos. Esperábamos tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, esto es, mira el versículo 20. Nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrante. ¿Acaso hay entre los ídolos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no es lo mismo el que manda a los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas. Por eso esperamos en ti. Mira, hay muchas cosas que hay que reflexionar aquí. Primero las sequías. Hay sequías emocionales, hay sequías espirituales, hay sequías laborales, sequías sentimentales que lo secan, secan a uno. Hay grietas en el alma, hay grietas en la mente y el pensamiento no va. Y algunas veces buscamos esa sequía. Es que es diferente ir al desierto a purificarse, ir al desierto a un encuentro verdadero con Dios. O quizá utilizar más bien estas sequías para encontrarnos con Dios. Esto sí sería una buena decisión. Pero hermano, miren, hay otras tres cosas. Primero, el rechazar la gracia y rechazar la benignidad de Dios tiene sus consecuencias. Él te ofrece todo lo bueno, pero no te obliga a vivir bien si tú no quieres. Por eso podemos decir que muchas de nuestras sequías, de nuestras dificultades, de nuestros problemas, de cosas que enfrentamos día a día, son el resultado de lo que nosotros mismos nos buscamos. Así nomás. ¿Y cómo? ¿Por qué? Por rechazar, rechazar e ignorar lo que Dios nos dice. Eso es lo que pasa. En cuanto a lo que enseñamos, bueno, mucho cuidado con lo que enseñamos. Si Jesús habló de uno, cada uno se hable conforme a la palabra de Dios, dice la Escritura. Y la otra cosa que quiero resaltar aquí es que Jeremías era un profeta especial. Fíjate qué tanto intercedía por el pueblo. El corazón de Jeremías. Eso sí es digno de imitar. Por eso es que cuando Jesús le preguntaba a los discípulos ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La gente dijo, bueno, Juan el Bautista o Elías o Jeremías. Lo estaban comparando a un profeta que todo el tiempo estuvo a favor del pueblo, a pesar de las cosas que estaban sucediendo. Entonces Jeremías sigue intercediendo ante Dios por el pueblo. Como yo dije, los pecados tienen sus consecuencias, pero estamos todos en las manos de Dios. Señor, nosotros somos malos. La iniquidad nos ha traído hasta aquí. Hemos pecado contra ti. Pero en razón de tu nombre, no nos desprecies. No nos desprecies. No te sonre a ti mismo por culpa mía. No. Acuérdate de tu pacto con los otros. Tú eres fiel, Señor. No lo que va antes. Entonces hay que, porque en el capítulo 15 viene la respuesta del Señor a todo esto. Pero me quedo con eso. Hay sequías que nosotros nos buscamos, de ciertos sequedades que son consecuencias de nuestras decisiones. Y hay cosas que tenemos que responder. No es que me enseñaron mal, que este me hizo tropezar. Uno busca las cosas. Jeremías nos enseña, bueno, vamos a buscar a Dios fiel, pero vamos a arrepentir. Dice ya el Salmo 51, 17, que a Dios le gusta el corazón contrito. Bueno, vamos a llamar a Dios así. Más que los holocaustos, más que tantas oraciones y tantos cindos, mostrémosle el corazón. Nuestro corazón contrito, arrepentido, buscando sanidad, santidad, pureza. Eso llama más la atención de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este espacio inocente. Y nosotros, Señor, junto con lo que pasó ya en tiempos de Jeremías y de esos reyes, también reconocemos nuestras faltas. También reconocemos que muchas de las cosas que nos suceden como personas, como familia, como país, son el resultado de decisiones que hemos tomado. Son un resultado de líderes malos que nos llevan por caminos incorrectos, pero también son resultados de nuestras propias escogencias, nuestras propias decisiones, nuestras propias elecciones. Ayúdanos, Padre, a verte a ti primero y ver tu palabra y comparar todo con lo que tus dichos nos enseñan y ayúdanos a caminar en ellos, Señor. Tú, que eres fiel, también apelamos a tu fidelidad, a tu gran amor, a tu única esencia de Dios verdadero, como único Dios, Señor, que nos ayudes a ser mejores delante de ti, que mires nuestra pureza, que nos ayudes a ser puros, a tener carácter y a tener ese carácter, Padre, para rechazar lo malo y acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta luego. Dios les bendiga.